Hoy inicia la vacunación y hasta el 31 de marzo de 2024 contra COVID-19 e influenza estacional en nuestro país. La meta es aplicar más de 54 millones y medio de dosis de Abdalá y Sputnik V, adultos de 60 años y más, mujeres embarazadas y la población vulnerable serán quienes tienen prioridad para recibir la inmunización. ¿En dónde se pueden vacunar? En el IMSS-Bienestar, en el Issste, en las clínicas de Pemex, en los servicios de salud estatales, para que lo tomen en cuenta. Y yo sé que si hablamos de COVID, por ejemplo, e incluso influenza, empiezan a surgir varias dudas. Jorge Baruch y Díaz Ramírez, el doctor, es portavoz de la Comisión de Expertos de la UNAM para la Emergencia de COVID-19. Qué gusto tenerlo en Hechos AM. Bienvenido de vuelta. Mucho gusto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. A ver, un poquito para empezar desde cero, para la gente que diga de, ah, yo para qué me voy a vacunar y demás. ¿Cuáles podrían ser los verdaderos contras que podría tener la población, sobre todo vulnerable, no? Bueno, vamos a empezar a decir que es doble la vacunación. En primer lugar, es contra influenza. Y el beneficio que brinda la vacunación contra influenza para todos es una reducción en el, pues, la probabilidad de acudir a un médico por estar enfermo de influenza de entre el 40 y el 60 por ciento. Entonces, para empezar, tiene un impacto en las visitas con los médicos, en el sistema de salud. En segundo lugar, tiene un impacto en la reducción de las hospitalizaciones, que pueden ser hasta en un 82 por ciento y 74 por ciento, dependiendo del grupo de edad, ¿no? Adultos mayores se benefician más, los niños también se benefician más con la vacunación, que son los extremos de la vida. Entonces, para empezar, tiene un impacto significativo en las complicaciones, en el desarrollo de neumonías, que nos pueden llevar a un hospital y que nos pueden llevar a la muerte. Entonces, las vacunas contra la influenza están desarrolladas para reducir el riesgo de morir o desarrollar complicaciones severas. Y secundariamente tienen un beneficio para reducir el riesgo de enfermar, que no va dirigida precisamente para evitar ese riesgo. Y por otro lado, tenemos el riesgo de COVID-19 en población vulnerable, que son menores, niños, pues, y adultos mayores o personas con alguna condición preexistente que aumente el riesgo de desarrollar complicaciones. Ya lo hemos visto a lo largo de la pandemia, como pueden ser diabéticos, hipertensos, enfermedades respiratorias crónicas, inmunocompromiso. Entonces, aquellos que estén en este grupo de riesgo, pues, tenemos que aplicarnos un refuerzo de la vacuna contra COVID, ya que se ha visto, por ejemplo, en otras vacunas que no se van a aplicar aquí en México por el momento, que a lo mejor sí se aplican en un futuro. Pfizer y Moderna han elevado a 10 veces más el número de anticuerpos disponibles contra esta enfermedad en los grupos vulnerables cuando se aplica un refuerzo. Entonces, esto da un beneficio directo para evitar hospitalizaciones y muertes por COVID en esta población de riesgo. Para los que dicen, yo ya me vacuné contra COVID. Pues, sí, el esquema primario evita el riesgo de morir, pero no para todos. Hay algunos que necesitan refuerzo y estos son los grupos vulnerables, mayores de 65 años, personas con alguna condición preexistente. Hemos visto también población que no tiene acceso todavía a la vacunación y es importante que se mantenga al pendiente, que son los niños menores de 5 años, porque estos han incrementado el riesgo de hospitalizarse a lo largo de la pandemia y en estos últimos meses también. Entonces, no solamente la vacunación se ha visto como un mecanismo de reducción de riesgo, sino también otras medidas que los padres que tienen familia, niños de menos de 5 años deben de extremar precauciones ahora que viene la temporada. Doctor, ¿y qué hay para aquellos que dicen qué miedo combinar una vacuna de influenza con una de COVID? No deben de tener ningún miedo, no pasa nada. Esta, como otras vacunas, se pueden aplicar simultáneamente y no tiene ningún riesgo incrementado de sumarse los efectos adversos. La realidad es que los efectos adversos se presentan de manera independiente. La probabilidad es independiente, no se suma cuando uno se aplica más de una vacuna simultáneamente. Entonces, hay que tener esta disponibilidad para vacunarnos en cuanto nos convoquen a la vacunación. Recordemos que las vacunas que autorizan las autoridades de la Secretaría de Salud son seguras y son efectivas y debemos de tener esta confianza de vacunarnos porque la ciencia los respalda. ¿Y con estas restricciones que había en algunos países referentes a ciertas vacunas, con la Abdalá, con la Sputnik V, ya podemos ir a cualquier lugar en el mundo? Pues, actualmente ya no se exige en la mayor parte de los países en el mundo la vacunación como obligatoria o requisito para ingresar a un país de COVID. Hay otras vacunas que son obligatorias. COVID ahora ya no. Y, bueno, nada más tendremos que tener nuestros comprobantes de vacunación a la mano por si llegáramos a enfermar. Los médicos sepan si estamos vacunados o no y sepan calcular nuestro riesgo de hospitalizarnos. Porque, pues, existen medicamentos también disponibles en la población mexicana por si llegáramos a tener COVID, como el Paxlovid, que está disponible en todo el sector salud para aquellos grupos de riesgo. Pues, ahí está, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me quedo con lo que dices, que siempre que esté respaldado por la ciencia es algo en lo que tendríamos que estar sí o sí seguros, ¿no? Porque luego hay gente que dice, no, yo ¿para qué me voy a...? Señores, esto lo dice la ciencia, es lo que se tiene que hacer y a darle. Gracias. A vacunarnos. A vacunarnos. Muchas gracias. ¿Platicamos en el corte? Claro que sí. Perfecto. Gracias, doctor.